Hola y bienvenidos a mi canal, vamos con el número 5 del calendario del viento de Lego Este vídeo lo voy a estar subiendo bastante temprano porque como os comenté por la comunidad del canal hoy nos vamos a ver la exposición de Dragon Ball Super que hay en Madrid Así que bueno, como vamos a ir más o menos temprano, quería dejar esto ya grabado para que lo podamos ver Y vamos a ver el número 5, que bueno, como recordáis, ayer tocó el perrete Así que seguramente hoy toqué algún juguetillo o adorno o algo Así que a ver a quién tenemos en el número 5 Aquí hay muchas piezas, a ver qué es Es como un... sí, es un trineo Mola Vale, pues aquí lo tenemos ya montado, viene con una mini rampa de nieve para ponerlo aquí en la zona del patio con la nieve y tal Está bastante majo, creo que cabría incluso ver el niño y el perro A ver, bueno, el perro es un poco más complicado Pero mola, para el niño y si luego sale algún otro niño entre las figuras Pues ya lo pondremos también, aquí tenemos al perrete Snowboard Y mola, mola, está bastante simpático Me ha costado un poco, sobre todo las partes de abajo Que nunca había visto este tipo de pieza de Lego, que son como los patines Pero está bastante majo este Lego Así que bueno, este ha sido el Lego de hoy día 5 Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos mañana ¡Hasta luego! ¡Gracias!